¡Muy bien chavales! ¡Sacadamelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y mi gente, por fin tenemos el Elite de Caveira Por fin lo tenemos, ayer salió disponible, bueno ayer día 20 salió, pero salió súper tarde La verdad es que no entiendo esto que hacen últimamente los de Rainbow Six Siege Que dicen, no, el día 20 vais a tener el Elite, pero el 20 por la noche, muy tarde Para que nadie lo sepa Pues muy bien compañero, en este caso como veis, desbloquearíamos a el Elite de Caveira Por cierto, ¿cuál creéis que será el siguiente? Sí, ya sabemos que va a ser Ars, luego Zofia, pero ¿y después? Sinceramente, ¿veis a alguien por aquí muy solito? Aquí, yo veo a Castle muy solito por aquí sin tener ninguna Elite Y sinceramente creo que va a ser de los siguientes Además que molaría, porque si te lo hacéis cuenta, tengo solamente todas las Elites del juego Al menos los que están disponibles Y el único que está por aquí sin Elite de los básicos, aparte de Tachanka, es Castle ¿Vale? Y Tachanka no creo que se lo vayan a poner de primera, ¿por qué? Porque le van a hacer un rework Y obviamente si le hacen un rework, supongo que le hará un pequeño rework también de personaje A nivel de estético, no demasiado Su casco supongo que no cambiará porque es algo demasiado único Pero bueno, vamos a ir directamente a lo que vamos Vamos a ir con el Mataleón A tope son 1620 créditos R6 La verdad es que os digo una cosa Como Elite está bien, me hubiera gustado tener otra cosa sinceramente Pero bueno, no está nada mal Vamos a comprarlo, confirmar comprita Y ya tenemos el Elite Vamos a darle a usar Usar Y perfecto, vamos a ver por aquí cositas Vale, cuerpo entero La cabeza La pose Bueno, la pose me hace una cosa Quiero verla, digamos, en partida ¿Vale? Para no spoilearme Así que vale, tenemos el Elite por aquí puesto Vamos a cambiarle el accesorio de arma A ver cuál tenemos por aquí A ver si está guay o no Eh... ¿Cuál de ellos? Este, este aquí Sí, sí, el Mataleón Bueno, vamos a ver cómo es el arma Bueno, está un poco así osidadito No sé si hace referencia, yo que sé A que es antiguo simplemente y ya está Pero bueno, no lo sé, la verdad no lo sé La tenemos equipada, ¿verdad? La tenemos equipada Vamos a ponerse también la pistola Vamos a poner, sí o sí, el amuletito Y ahora jugaremos con ella, ¿vale? A ver qué podemos hacer con ella A ver... Siempre está por aquí abajo del todo No, es que nunca lo ordenan Porque son así de guays ellos Espero no pasármela Aquí está ella Cabeira élite estilo chibi Perfecto Vale, pues vamos ahora con la pistola Que le vamos a meter el mismo camuflaje Esta... ¿Es este? La respuesta A este, perdón, el Mataleón Vale, vale Mira, aquí sí que tengo que decir Que está mola bastante Brazilian Jiu-Jitsu Anda, mira, el arte marcial que ella practica El Jiu-Jitsu Vale, pues ahora sí que sí Vamos directamente a darle cañita Porque... Tenía bastantes ganas ya de que saliera Sinceramente Vamos a ir a casa terrorista Como siempre hago ¿Y en qué mapa? Pues obviamente en su mapa En favela Claro que sí, compañeros Vamos a hacer un protección del rehén Obviamente aquí no podremos interrogar Pero sinceramente nos da un poquito igual Por cierto ¿Sabéis como anécdota Que vi a la persona que dobla la voz En América? De Cabeira Vamos a ir a esta plantita A la Cabeira Vi a la persona... Ah, qué guapa esta, eh Mira qué guapa aquí la imagen, tú Cómo mola y la carta igual La carta va a mí Mira A la fotaca Perfecto Vi a la persona que doblaba la voz O sea, la voz real de Cabeira la vi, tío O sea, a la dobladora También vi a la de Harry Que, si os digo la verdad El doblador de Harry Six Es exactamente igual a él Os lo juro Es idéntico, tío Es idéntico Se parece en un montón El personaje en sí De Harry Six A su doblador O sea, no sé Digo la madre que me parió Digo, esto le han tenido que hacer Un cejeito guapo En plan Un calco de ti Porque voy a tela Vamos a ver cómo se vería Vale Tengo que decir que tengo Los gráficos en buena calidad Bueno, está bien Está bien No voy a decir nada Está bien Corre diferente o algo Por cierto La animación va a cambiar ¿Vale? Ahora cuando estés corriendo Con Cabeira ¿Vale? Ya sé que se ha visto en los TS Cuando estemos corriendo con Cabeira Se va a ver diferente ¿Vale? O eso creo Dios Pero bueno No chilles Caballera Dios No hay nadie por aquí ¡Dios mío! La verdad es que Cabeira Siempre es un personaje Que me ha encantado No sé ¿Qué parece a vosotros Elite? Gente, ¿os gusta? ¿No os gusta? Ahora que tenemos Elite Ya por fin oficial Luego veremos la animación de Elite A ver qué edad está Esperemos que esté chula Que la música esté guay La verdad Porque si no va a ser un poco cazaña Ahí va Explicado El del morro Vale Ok Por cierto Aún sigo sordo ¿Vale? Para la gente que se lo pregunte Aún sigo un poco sordo Del viaje Y creo que es porque Igual se han formado Un tapón o algo ¿Vale? Porque en el avión De Canadá Hasta mi casa Bueno, cogí tres aviones Y creo que me quedo Un poquito sordo Aún no escucho del todo bien Pero, bueno Poquito a poco La verdad Poquito a poco Tenía pensado ir esta tarde Al médico Así que A ver si puedo ir Y si no Pues bueno Pues ya iré otro día La verdad Me preocupo bastante Porque en este caso Lo he ido Quieras o no ¡Hostias! Es muy importante Ah, si ya he reforzado eso ¿Vale? Pues XD Pues este aquí Y ya estaría Y nada mi gente En este tipo de vídeos ¿Vale? En este tipo de vídeos Donde juego con el LLT y tal Aprovecho para contar un poco mi vida Para hablar un poco de mí mismo O simplemente hablar un poco de mí A nivel personal De lo que siento Blablabla ¿Vale? Y en este caso Pues eso Por eso me meto en cazar terrorista Y no me pongo a jugar Contra gente ¿Vale? ¿Por qué? Porque así veis tanto el LLT Que ya está disponible Que ya la podéis comprar Veis todo lo que tiene Tanto el tema de armamento De uno y otro ¿Vale? El tema chivi y tal Y la animación ¿Vale? Por si alguien quiere pillársela Pues la puede ver en mi vídeo Para que sepa de muestra ¡Corre amigo! Vale, ahora voy a romper aquí abajo Tengo algo en el ratón O en la alfombrilla Me voy a romper aquí No, no he visto nada ¡Ay! No los peguen Vale, tengo uno delante Y creo que dos a la derecha Vale, el de la derecha es un escudo Son dos Venga, caramelo Te pegas así Porque no voy a dar ninguna tú ¡Ascopetita, bro! Perfecto Y nada, he dicho Que estoy un poquitín mal todavía Del oído tal y cual A nivel de juego Me noto Me noto mucho mejor ¿Vale? Después de estar 10 días Sin tocar un PC Porque tienes una cosa en cuenta Yo he estado grabando Jugando Bueno, jugando entre comillas Con otros PC Otros ratones totalmente distintos Y obviamente pues Estas sensibilidades que tengo aquí No han encontrado ningún ratón Sinceramente Más que nada porque Vienen todos por defecto Y etc Pero bueno Que lo he dicho Que estoy súper contentito Porque no estoy tan mal como Hostia, después de 10 días Sin jugar Hostias Llevo ya un par de directos Seguidos en Twitch ¿Vale? Perfecto Para la gente que no lo sepa Hago directos todos los días en Twitch Caramelo barra baja ninja ¿Vale? Ya tenemos una cuenta en diamante La principal que es esta Sinceramente no creo que juegue con ella La verdad ¿Por qué? Porque estaremos ahora Con el tema del TS Estaremos jugando arranques en TS Y lo que siempre hago ¿Vale? Siempre llego a diamante Con una cuenta Y luego ya me cambio a otra ¿Qué pasa? Que si veo que la nueva temporada Me mola mucho Tal y cual Pero lo que hago es cambiarme de Asilo TS ¿Vale? Vale Vale Pero bueno Si que siento que estoy notando Molestias en el oído A la hora de no escuchar Demasiado bien las cosas Vale Tengo uno más arriba ¿Verdad? Si Pasa que no lo escucho demasiado bien Pero bueno Estoy un poco Muerdido La verdad Por cierto Estoy súper contento Con vosotros ¿Vale? Y esto ya lo quería hablar En un vídeo más tranquilo Con el tema de Bueno De mi viaje a Canadá Me encantó sinceramente Tanto todo el apoyo Que me disteis Todo el cariño Todas las palabras De ánimo De tal Por ejemplo ¿Os acordáis que os puse Varios enlaces En todos esos vídeos De novedades y tal Que os dije Es el link del poder Dale tal y cual Pues mira Me hablaron de un vídeo Y me dijeron que Hostias Que muy buenos números Y que Y que es muy probable Pues que estén otras nuevas Competiciones o eventos Como este ¿Vale? En este caso No sé cuál será el siguiente O si Creo que el siguiente Es en Brasil La verdad Si Creo que el siguiente Es en Brasil ¿Os imagináis A Caramelo Brasileño Obrigado El candy El caramel Pero si Creo que la siguiente Competición es en Brasil Así que hostias Ojalá poder ir a Brasil ¿Sabes? Hostias En verdad Ahora en serio En Brasil Estaría Joder Sería lo más cerca Que podría estar De muchos de vosotros En En mucho tiempo Vale Me ha pegado en la cara Me ha pegado Ah me ha pegado igual En el otro Me ha dado que me parió Bueno Veréis un pequeño corte Y ya estamos por aquí Lo que voy diciendo Sería la vez Que estaría más cerca De muchos de vosotros Vale Porque hostias Es América Sabes Pues eso Es un continente americano La primera vez Ha sido hace poco Y ha sido en Canadá Que ha sido a tomar por culo De muchos de vosotros Pero ahora sería Hostias Como en el corazón Para así decirlo ¿Sabes? No sé Me encantaría sinceramente Wow Sería impresionante No lo había pensado hasta ahora Porque ahora Al ir a Brasil Al campeonato de Brasil Que hicieran Que lo he dicho Creo que es en Brasil No estoy del todo seguro Pero diría que sí ¿Sabéis? Wow Me molaría Me encantaría Creo que sería una maldita locura Sinceramente Porque tengo muchísimo apoyo Allí en América y tal Latinoamérica Centroamérica Etc Bueno Latinoamérica Coño Latinoamérica engloba todo Cojones Voy a decir Sudamérica Etc Voy a venir por aquí Espero que no me mate de nuevo No me lo mate No me lo mate Tiene otro más Por aquí cerca Amiga Levanta Venga Vamos a ir a la gajo Perilla Vale Tenemos una al fondo Allí creo Vale Está el otro por aquí Se me había hecho Otra por aquí No No está el de por aquí Lo contrario Pues chavales Ahora sí que sí Vamos a ir Dispediéndonos por aquí Vamos a ver Cómo está La animación de élite Espero que cumpla Con mis expectativas Que bueno Ya que élite en sí No me gusta demasiado A nivel estético No sé Esperaba mucho más Sí que es cierto Que está como una típica Luchadora de Jujitsu Pero Bueno típica no La verdad Pero bueno A ver Musiquita No me engañaros Me ha decepcionado bastante Pensaba que iba a poner Alguna musiquita No sé Pensaba que iba a poner Algún tipo de música Demasiado simple ¿No creéis? No sé ¿Qué os parece a vosotros Gente? ¿Os gusta? ¿No os gusta Este nuevo élite? No sé físicamente Cómo es La animación de élite La verdad es que es un poco Pobre No me engañaros Fijaros por ejemplo De IQ Vale Que IQ La verdad es que es bastante También sencillita Pero con esa musiquita Y tal y cual Es en plan Hostia Pues le queda de putísima madre Ahora No sé Es un poco Un poco pobrecito Pero bueno mi gente Vamos a ir despidiendo Por aquí Con este videito No sé Me encantaría sinceramente Ir a Brasil Así que obviamente Depende de Ubisoft Obviamente también Depende de muchas otras cosas Pero hostias Joder Me encantaría sinceramente A Brasil Con todos vosotros Que guay ¿No? Conocer a muchos de vosotros En persona Y poder deciros Hola que tal Como estáis Y deciros Hola compañero En fin mi gente Un placer Un placer Y nada Dejadme en los comentarios Si os ha gustado Este nuevo élite De caballera Nos vemos en el siguiente video Adiós